Vuelve como en fronte space Brigade pasa troa charti Tri que les invade planeer Y que luma es ma play Pretty ladies Los kike in and windes que Pretty ladies es ma play Croa croa llamo pico coa Croa croa llamo pico coa We can give bring ice Vuelve como en fronte space Tri que les invade planeer Croa croa looking beat Es pico coa Croa croa looking beat Es pico coa Buny people in the street Downtown Sustorma que nube trate Capes que Croa croa llamo pico coa Croa croa llamo pico coa Vuelve como en fronte space We can give you a Luma es ma play Price que te lleved Vuelve como en fronte space Y que luma es ma play Over filled a space Tropa croa llamo pico coa Croa croa llamo pico coa NFI Vuelve como en fronte space Podrides a la hora Que luma es ma play Un equipo lindo, tripa, un tao, super maquillaje, es que Croa, croa, llame un picoco, croa, croa, llame un picoco Tu eres como un front de space, digna, y fasa, droga, chava, tic, 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 tic Tic, 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 t Ruling people in the street, downtown, super market, muros de arte, la festiva, croada, croada y la multicocoa, croada, croada y la multicocoa. Y un pueblo coming from the spring, big night, pasa tron, charting, y que les invade el planeta. Ruling people in the street, downtown, super market, muros de arte, croada, croada y la multicocoa. Y un pueblo coming from the spring, big night, pasa tron, charting, y que les invade el planeta. Y un pueblo coming from the spring, big night, pasa tron, charting, y que les invade el planeta. Y un pueblo coming from the spring, big night, pasa tron, charting, y que les invade el planeta.